Muy buenas, soy Sarnes y esta vez os traigo un vídeo de teorías, concretamente acerca de la fundación Ither en Pokémon Sol y Luna. Para empezar, analicemos el nombre. Fundación Ither. Ither significa éter en español. Como ya sabemos, Pokémon Sol y Luna tiene constantes referencias a la alquimia, y esta fundación no podía ser menos. Las teorías del éther en alquimia, filosofía natural y la física moderna hablan de un supuesto quinto elemento, el éther, capaz de impulsar la materia en todo lugar del universo. El éther como elemento clásico también es llamado quinta esencia, un material que llena la región del universo más allá de la esfera terrestre. En la siguiente imagen podemos ver un concepto medieval del cosmos basado en el geocentrismo, la tierra como centro y el sol girando a su alrededor. Las esferas internas son las esferas terrestres, mientras que las externas están hechas de éther, las cuales contienen los cuerpos celestes, entre ellos el sol y la luna. Todo esto nos da una pista de que la fundación Ither posiblemente tenga relación con los legendarios, incluido Cigarde. Voy a profundizar en esto. Primero observemos a Samina, la presidenta de la fundación. Pelo rubio, ojos verdes... Espera. Pelo rubio, ojos verdes... Espera. Pelo rubio, ojos verdes... Podemos observar claramente que su color de pelo y ojos es exactamente el mismo, lo que podría significar que fuese en familia. Recordad que todo lo que hablamos en este vídeo son teorías simplemente. Según sabemos, Lailia esconde un secreto bastante importante. Además, en el primer gameplay que vimos pudimos observar algo que se movía en su mochila. Lo que sabemos de Gladio es que trabaja para el Team Skull. Ojo, trabaja. No significa que pertenezca oficialmente al Team Skull, aunque también es verdad que es nombrado Team Skull Gladio. A Gladio le acompaña el Pokémon Código Cero, que según su descripción sacada de la web oficial, es una quimera hecha con la mezcla de varios Pokémon con el fin de adaptarse a cualquier situación. Pero principalmente, para superar con éxito cierta misión en la que se requería un Pokémon con la fuerza suficiente para rivalizar con aquellos Pokémon de los que frecuentemente se habla en la mitología. También existen unos seres llamados Ultraentes. La Fundación Ether está investigándolos y parece ser que no son Pokémon. Son unos seres a los que la gente teme, ya que su tremendo poder podría suponer una amenaza tanto para humanos como para Pokémon. Conocemos al Ultraente 01, el cual no tiene una forma determinada, ya que cambia constantemente. No se sabe si posee voluntad o si es capaz de sentir, pero la gente dice que sus movimientos se asemejan a los de una chica joven. Bien, ahora llega mi teoría, en la cual me ha ayudado un seguidor de Twitter llamado Cheiko242. Recordad que es una teoría no oficial, ¿vale? Es simplemente una teoría que quiero compartir con vosotros. Así que vamos allá. La Fundación Ether es una fundación que actualmente se dedica al cuidado de Pokémon malheridos y además a realizar varias investigaciones. Quizá hace un tiempo Ether no solo realizaba investigaciones, sino que experimentaba con Pokémon. De ahí la creación de Código Cero, Pokémon creado de partes de otros. Samina, Gladio y Lailia, quizá hermanos, trabajaban juntos, pero en algún momento se separaron. Quizá Gladio y Lailia no estaban de acuerdo con los experimentos que se llevaban a cabo y terminaron por irse. La Fundación cambió, quizá al darse cuenta de que lo que hacían no estaba bien y actualmente sí se dedica al cuidado de Pokémon e investigaciones. Lailia es un personaje muy misterioso que esconde algo en su mochila. Puede que sea el famoso Punichan o Z1, uno de los núcleos de Cigarde, y que lo tenga en su mochila intentando llevárselo lejos de las manos de Ether, fundación que quizá está investigando a Cigarde. Puede que sea gracias a los experimentos que se realizaban en Ether el motivo por el cual a Lailia no le gustan los combates Pokémon, no quiere verlos sufrir de nuevo. Por otra parte, Gladio quizá está ayudando al Team Skull con algún fin o simplemente porque son los enemigos de Ether. Solo nos queda por poner en escena al Ultraente 01. Como dije antes, sabemos que ese tipo de ser puede adoptar formas diferentes, y este en particular se mueve como una chica joven. Lo curioso de este ser es que tiene un parecido extremadamente grande con Lailia. Se puede apreciar una especie de Pamela y el pelo exactamente de la forma en la que lo tiene Lailia. ¿Habrá algo que lo relacione? Y bueno, hasta aquí mi teoría, espero que os haya gustado, sé que puede ser algo alocada, pero tenía ganas de hacerla, y espero que me deis vuestras teorías en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, agradezco que deis un like si os ha gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.